¡Suscríbete al canal! Desde que te fuiste Es la una con siete minutos Por cierto, muy buenas tardes Y buen provecho a quien ya se dispone a comer Tengo para ti un programa Que trata sobre todo Sobre la escena local Y por qué es importante apoyarla Apoyar las causas Que nos incumben pues como comunidad Como gente de Pues corazón Pues nos gusta siempre apoyar Gente con ideas, con empresas Con proyectos que Sumen y aporten Buena vibra para esta comunidad Para que así el país crezca y mejore Y así el mundo entero Sea pues beneficiario De esa buena Pues actitud ¿No? Entonces de esto se trata el programa de hoy Voy a tener una invitada muy especial Que nos va a platicar Sobre uno de sus proyectos Que justamente cumple tres años Este fin de semana Se llama Amantoli Es corredor gastronómico Y eso tengo entendido Que en Nahuatl En la lengua pues antigua Aquí en el país Una de las tantas lenguas Pues tradicionales De este país México El Nahuatl Amantoli Significa esto ¿No? Como la gastronomía Y el como hacer amor con las manos Si bien comprendo Ya nos platicará Paulina De Amantoli Más al ratito Y pues yo tengo el gusto De ser maestro de ceremonias Por primera vez en la historia Se me ha pedido Pues hacer De maestro de ceremonias Lo cual es algo Pues diferente para mí Y acuérdense que En este programa Me gusta fomentar El salir de tu zona de confort El hacer cosas distintas El atreverte A hacer lo que no Creías posible Y así descubrir Que tienes pues potencial Para rato Potencial que no tienes Digamos No tienes Que Dejar ahí Empolvarse ¿No? Porque Porque ese potencial Que no usamos Se pierde Entonces lo podemos poner Al servicio De otra cosa Quizás más grande Que nosotros mismos Y no tenemos ni idea De qué manera Algún talento Algún don Que nosotros tenemos Puede serle útil A la comunidad Al país Al mundo ¿No? Entonces yo sugiero Aquí siempre Salir Salir De la zona de confort Para ver más allá De lo evidente Y como me gusta decir Que no es lo mismo Tener vista Que visión Entonces La mayoría de la gente Siento yo Desde mi experiencia Lo que yo he visto Es que la mayoría De la gente Tiene vista Pero le hace falta Un poco de visión Le hace falta Ver más allá Entonces Yo te recomiendo Que desarrolles Tu visión Es decir Que veas Más allá De lo que tus ojos Físicos Pueden ver Hoy ¿Sale? Entonces esto significa Cultivar la fe La fe De que hay más allá Mucho más De lo que yo No estoy viendo hoy Quizás Hoy solo me enfoco En lo que puedo ver En mi situación Actual Económica De pareja Lo que tú quieras llamar Académica Pero hay que desarrollar La visión Porque esa nos va a ayudar A ver que hay Mucho, mucho más Entonces hay que Empezar a Fomentar esta fe ¿No? Estas creencias positivas Estas cosas que nos nutren Y nos suman Y nos aportan Para así Empezar a Pues Construir un camino nuevo ¿No? Entonces a partir De una visión De lo que es posible Creer en las posibilidades En las probabilidades Infinitas Si es que nos damos Permiso de hacerlo Entonces no nada más Desde lo que veo Hoy Acuérdate Que para ser grande Necesitas empezar No al revés No es lo mismo Decir Para Empezar Hay que ser grande No es lo mismo Entonces mucha gente Cree que Ah, tengo que ser muy bueno Antes de poder empezar A cantar O a bailar Ya tengo que tener Buen oído Buen ritmo O a tocar guitarra No, no No se trata de esto Se trata de ser Una persona que Da el primer paso Porque sí o sí Si das el primer paso Darás el segundo Entonces para Empezar No necesitas ser grande Pero para Ser grande Si necesitas empezar De alguna manera Hoy Entonces quizás Este mensaje Te resuene Por favor Espero que lo compartas A través de Facebook De tus redes sociales Si sientes que este mensaje Le puede servir A alguien Que tú conoces O a ti mismo Yo te invito A que lo apliques No me creas Nada de lo que digo Hasta que lo apliques Si tú en tu propia experiencia Puedas confirmar Que es verdad Que es verdad Desarrolla tu visión Desde este fin de semana Y verás Como tu vida Empieza a ser Esa Pues maravillosa Y gran posibilidad De lo que es ¿No? O sea Ya me hice bolas O sea Ya cantinflé un poquito Pero a qué me refiero Es que Te vas a dar cuenta Que si tú Le entras Sabroso A esto De la visión Y a cultivar Esa visión De lo que es posible Pues Empiezas a explorar Tu potencial Te vas a dar cuenta De que esta vida Es de verdad Magia Y de eso se trata En este programa Fomentar Esa Pues Voz interior ¿No? Seguir escuchándola Y darnos chance De desarrollar Desde ahí Una visión De lo que es posible Para nosotros Del escenario Ideal De nuestra propia vida ¿Va? Te mando Por cierto Los teléfonos En cabina Es el 22 22 06 6 1 20 22 22 06 61 20 El mío Es el 22 22 070 578 Por si gustas Mandarnos un watch Estaré muy pendiente Para que esto Se convierta En un diálogo Que tanto nos gusta Fomentar Así que Acuérdate que más adelante Tengo una invitada Si tú quieres hacerle Preguntas a Paulina Saber más sobre Amantoli Quizás tú quieres Poner tus productos Ahí también Si tienes helados Orgánicos De maíz azul O algo así O tienes una banda Y te gustaría Pues Mostrar Tu talento Sobre un escenario Bien bonito Cuéntamelo todo Para que lo organicemos ¿Vale? Así que Acuérdate Mi nombre es Ricardo González Soy coach Intuitivo Coach de vida También soy músico Y desde mañana Haré mi debut Como maestro de ceremonias Y esto ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué te incumbe a ti? Es que Así como yo Tú tienes Muchos, muchos talentos Que quizás No estás Desarrollando No estás cultivando Los tienes por ahí Empolvados En una esquina Y es hora De que tú descubras Para qué eres bueno Y de qué manera Puedes estimular No nada más A tu entorno Sino más allá ¿No? Entonces De esto se trata El programa De apoyar A la escena local Por cierto Con respecto a esto Ayer di Una clínica Más bien No un taller Esta fue mi primera clínica En un colegio de música Y producción Muy bonito Que está aquí Muy cerca De donde estamos Se llama El colegio MAP Que me abrió las puertas Y me dio Pues El permiso De compartir Tips y herramientas A la generación De artistas Y músicos Locales Que están Pues labrando Ese camino También ¿No? Entonces Fue muy padre Porque de esa manera Yo estoy aportando Lo que sé Y he recolectado A lo largo de 20 años De subirme a escenarios Y ahora lo puedo compartir Y lo puedo dar A gente A quien le puede servir De esto se trata Si tú tienes algo Un proyecto así Local También Nos encantaría Tenerte aquí En el programa Y platicar Sobre qué es lo que haces Y de qué manera Estimulas tú Pues un sano consumo Quizás El crear cosas nuevas Hacer manualidades O yo que sé Enseñar artes marciales De una manera gratuita O como sea Me estoy imaginando cosas ¿No? Dar clases de repostería En tu casa O algo que pueda servirle A la comunidad Será un placer Apoyarte de alguna manera Hay que seguir Estimulando eso Porque es muy importante Nosotros Nos podemos hacer cargo De nuestra propia vida Y nos podemos hacer Responsables De nuestro granito De arena Que es lo que tú Estás aportando Y sumándole hoy A tu propio entorno A tu propio Círculo inmediato A tu propia comunidad A tu estado A tu gente Entonces Cuéntamelo todo De esto se trata El día de hoy De seguir apoyando A la gente Que sigue Digamos Amateurs Profesionales A todo mundo Que esté interesado En el tipo De organización O proyecto Que tú tienes El chiste Aquí es Darle voz Estimularlo Apoyar a la gente Que digamos Viene Un poquito Atrás Que nosotros Abrir el camino Para la demás Gente Entonces Eso me encanta Y a mí Me encanta Sumarme a cosas Que tienen corazón Yo lo veo así Que tienen ese Como espíritu Bien claro Esa visión Clara De qué es lo que Quieren lograr Su misión Como empresa Su visión Como empresa Como proyecto Entonces Por ejemplo Yo estuve Un mes De voluntario En una escuela De música En Camboya En Asia Y ahí Dí clases De canto Y de proyección Escénica Y fue súper divertido Y súper rico De hecho Viví ahí Un mes Con ellos En el campo Y era bañarse A jicarazos De agua fría Y dormir sobre una tabla Ni siquiera había colchón Pero fue una de las experiencias Más bonitas De mi vida Porque fue Sin duda Una en la cual Yo podía poner Mis talentos Al servicio De algo más grande Que yo mismo ¿Sabes? Y ahí está La plenitud Ahí está La plenitud Acuérdate Que siempre hablo De dos Dos necesidades espirituales De la gente Del ser humano Una es crecer Hacer cosas Que te saquen De tu zona De confort Hacer cosas Que te inyecten vida Hacer cosas Que te dan Sin miedo Pero a pesar de eso Te atreves a dar el salto Y das el paso Y te das cuenta De que estás avanzando Y progresando Como persona Y eso nos sirve A todos Porque después Lo vas a ir salpicando Con todo mundo Así que La primera Es crecer La segunda Es contribuir Tu plenitud Se encuentra ahí Estas dos necesidades Espirituales Del ser humano Son básicas Si tú quieres ser una persona Plena Y realizarte En serio Necesitas crecer continuamente Y necesitas contribuir Continuamente Y de eso se trata Este programa De contribuir Sobre todo De apoyar A tu escena local Ya sabemos Cómo está la economía Ya sabemos Cómo está la política En varios países Es algo difícil Lo que sí podemos hacer Donde sí tenemos control Y lo podemos ejercer Diariamente Es en Donde nos enfocamos Y nos queremos enfocar En apoyar Y estimular A nuestra escena local A nuestros artistas locales A nuestros negocios Pequeños locales En vez de ir a comprar A cadenas gigantes ¿Qué podemos hacer Para apoyar A nuestra escena local A la tiendita De a la vuelta A lo que sea Consumir productos locales De esto se trata ¿No? Y entonces Este fin de semana Tú tienes el chance De apoyar Si tú estás aquí En Puebla O en Cholula Te invito De corazón A que vayas Al corredor gastronómico Amantoli Que se encontrará En el parque Soria Que está justo enfrente De la pirámide Cholula Pirámide de Cholula Más bien Y ahí Donde se ponen Los voladores De Papantla Más o menos Va a haber un escenario Va a haber Unas carpitas Con Pues Productos De toda clase La vez pasada El año pasado Me acuerdo Hubo pulque Hubo Te digo Helado de maíz Azul Hubo Donas veganas Hubo de todo Así que De verdad Te va a encantar Va a haber de todo Y para todo mundo Y por cierto Tenemos muchas propuestas Musicales Muy padres Entre ellas Yo voy a estar ahí Con mi banda A las 2 de la tarde El domingo Jokai Con la banda entera Y va a haber de todo De hecho Así que ya nos platicará En un momento más Paulina Sobre Lo que Amantoli Está queriendo lograr Y está logrando Desde hace 3 años Justamente Porque ya cumplí 3 años Este fin de semana Así que Pues ya Les platicará Ella en un segundo más Entonces Los dejo Antes de este corte musical Con esta pregunta ¿Qué puedes hacer tú Para fomentar El consumo local? ¿Qué puedes Y de qué manera Puedes tú Estimular Este consumo local Y si tienes Un proyecto O si tienes Una empresa O algo así ¿De qué manera Puedes tú Digamos También ser parte De algo más? Por ejemplo El Sagrado Mercadito Amantoli ¿De qué manera Puedes tú También sumarte A una causa Para que Unidos Seamos más fuertes Y para que El consumo local Pues sea Digamos Cada vez más Popular ¿No? O sea Que se retome Esto Que antes teníamos Y entonces Así Ganemos todos ¿Te hace sentido? Yo creo que sí Entonces Acuérdate De que El teléfono En cabina Es el 222-0661-20 Para que nos mandes Tus preguntas Para en un momento Hacérselas A nuestra invitada Y Cualquier sugerencia También bienvenida ¿Vale? Nos vamos a ir con este tema De Hawkeye The Day I Left Hanoi Que es mi primer sencillo El video está hermoso Y le mando También un abrazo A toda la audiencia Que nos está siguiendo Como siempre Y cada viernes Así que Ya volvemos Con nuestra invitada Después de este corte musical Esto es Más Corazón Escuchas Más Corazón El latir de la vida en ti Con Ricardo González En un momento regresamos En un momento regresamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Era en náhuatl algo así como las manos, era dar vida con las manos, algo así como artesanía? Cuéntame si era por ahí o qué onda. Pues mira, amantoli, sí, viene del náhuatl, significa manos artesanales y es como estas palabras del náhuatl que luego abarcan demasiados conceptos, es muy amplio, entonces como apapacho que es acariciar con el alma y que no hay como una traducción. Bueno, amantoli se refiere a la capacidad creativa de las manos, no es como a manos creativas, sino se refiere a eso, ¿no? A que las manos como pues tienen la capacidad de dar vida y pues justamente por eso… Es súper profundo eso, ¿no? Está padrísimo, me encanta. Sí, pues nos gusta mucho que tenga un significado y que tenga como algo que lo sustente, ¿sabes? Porque es justamente lo que hemos abarcado, como las artes, la música, la gastronomía, el trabajo de artesanos, de emprendedores, de gente que está empezando pues su marca o pues no sé, que está haciendo cosas con sus manos, ¿sabes? Es como lo que lo hemos enfocado. Ok, oye y cuéntanos, tres años ya, ¿de qué manera, digamos, surge la necesidad o cómo fue que tú sentiste el llamado de crear esto, ¿no? Pues sí, sí fue literalmente el llamado. Mira, pues ya han sido tres años de trabajo y todo empezó con la idea de promover pues mi trabajo como en gastronomía porque yo vendía comida y tengo varios amigos que estaban como en el mismo, pues en la misma onda y dije, ah, pues ¿por qué no nos juntamos? Este, de repente pues me involucré con lo que era danza aérea y le dije a mi entrenadora, oye, pues hacemos esta, pues no sé, vamos a juntarnos, vamos a hacer esta oferta, ¿quieres integrarte? Y pues todo sucedió como muy orgánico, entonces invité igual amigos artistas y pues el primero fue en Baja Califas que está ahí en las seis cerca de la pirámide, un restaurante que apenas igual estaba empezando y de hecho la idea era como promover espacios nuevos, restaurantes nuevos para que se dieran a conocer a través de la oferta artística. Ok. Y pues al mismo tiempo, o sea, hacer una sinergia, ¿no? Porque era como dar espacio para el artista que pinta, para el acróbata, para el restaurantero y para el artesano y este, y a través de esta sinergia generar un flujo que pudiera, pues beneficiar a todos, ¿no? Y que la gente pudiera conocer su trabajo, probar, ver y pues no sé, como disfrutar un fin de semana. Ok. Entonces siempre desde el inicio fue durante un fin de semana, no fue un día. Al principio era un día, al principio era un día. Ok. Poco a poco, pues, se han ido integrando más artistas, más personas, ¿no? Ha ido creciendo poco a poco y pues ahorita ya son dos días. El año pasado fue que empezamos con dos días, pero sí al principio era uno nada más. Cada vez va creciendo más, ¿no? O sea. Pues es la idea, sí, ahí vamos, creciendo. Y cuéntame, y aquí a nuestro radio escucha, por cierto, ¿de qué se trata? Pues, ¿hay algún tema alguna vez o ha sido siempre como lo importante es el consumo local, ¿no? Y promover las propuestas locales o a veces también cambia como que la dinámica o algo así. Mira, generalmente nuestra base es valorar, revalorar la parte gastronómica, porque pues la gastronomía es patrimonio intangible de México, ¿no? De la humanidad. Y es este, y hace falta como hacer más, pues más ruido, meter más fuerza a la parte de que México está lleno de sabores y de muchísima gente que pues se dedica a esta parte que es muy artesanal, ¿no? O sea, para mí la comida es como, pues si estuvieras pintando un cuadro solamente que lo haces al momento y es el único que va a haber. Y lo vas a probar, te lo vas a comer y no va a volver a existir. Entonces, es como valorar nuevamente el hecho de que pues la persona que está atrás de eso también es un artista. Claro que sí, ¿no? Como pues viene el nombre Amantoli, ¿no? El dar vida con tus manos artesanales, ¿no? Por cierto, ¿a poco no tu abuelita también es muy buena cocinera como la mía? Probablemente, o sea, como mencionabas y en este artículo que salió en la revista 360 grados, también aquí en la ciudad de Puebla, hace un par de días, salía justamente esto, ¿no? De que Puebla es tan rica en gastronomía que pues había que aprovechar eso también, ¿no? Y entonces impulsarlo todavía más, ¿no? Porque sí es verdad que este país está pues riquísimo en tantos recursos y sobre todo en ingredientes también, pues culinarios, gastronómicos, ¿no? Hay tanta variedad de especies, de chiles, de lo que haya, ¿no? De todo, de todo y aparte hay muchísima creatividad, o sea, deja tú la cantidad de herramientas que hay para hacer un platillo. Es como la creatividad del mexicano en cualquier área es así infinita. El ingenio mexicano es famoso en el mundo, sí, es verdad. Definitivo, sí. Que se logran cosas extraordinarias, ¿no? Hasta con basuras en la artesanía y de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Con qué frecuencia, digamos, se empieza a presentar el corredor gastronómico? Mira, Amantoli ahorita lleva 11 ediciones, de esas 11, 3 han sido festivales. Entonces, al principio lo hacíamos más frecuentemente con la idea de que se volviera algo de cada mes y así, pero poco a poco hemos visto que, pues, se ha hecho más grande y cada vez hay más logística y crece más. Entonces, es mejor tener espaciadas las presentaciones de Amantoli y hacerlas cada vez más grandes y más fuertes, ¿no? Estamos pensando llevarlo fuera de Puebla, ya tenemos ahí algunos, pues, estamos negociando con algunos ayuntamientos fuera de aquí y, de hecho, pues, la parte de que el ayuntamiento de San Pedro nos ha apoyado desde hace tres años, nos ha hecho crecer muchísimo porque, pues, nos abre puertas que dejan que la gente se acerque al proyecto, ¿no? Por eso buscamos plazas públicas, por eso, o sea, hemos estado en diferentes lugares, en el Triángulo, en la Pirámide, en el salir de esta parte de los restaurantes, porque limitaba a la gente a tener que ir al restaurante. Claro, sí. Entonces, llegas a una plaza pública donde la oferta gastronómica está abierta y es gratuita, pues, tú ya llegas y ves que quieres, que te gusta, que puedes probar y, aparte, pues, tienes toda la parte del talento local, ¿no? Que, pues, hay muchísima gente, o sea, yo tengo la suerte y la fortuna de haber crecido con músicos y, pues, también como que siento que esa parte hay que impulsarla muchísimo, ¿no? Digo, mis hermanos, los dos, pues, andan ahí metidos, a mí también me encanta la música, digo, no me dediqué a ello, pero, pues, también es como parte de mi corazón, ¿no? Y la idea, pues, es fomentar el hecho de que el talento necesita tener un escenario, pues, digno para ellos, ¿no? Entonces, también nos esforzamos muchísimo en la calidad del audio, del escenario, que haya público, que se les dé difusión, que, pues, que se sientan también apoyados, ¿no? Creo que eso sí es muy, muy importante y, de hecho, justo antes de entrar al aire, estaba yo pensando en el título del programa, ¿no? Y, de broma, dije ahí, como, hay talento, solo hace falta apoyarlo, ¿no? Pero dije, no, está muy largo ese título, como que no, pero ya sabes. Pero es cierto, es cierto. Es verdad, o sea, hay muchísimo talento en la ciudad, en México, en el mundo entero, hay, pues, creo que luego con esa, como, escasez de recursos o de que no existen plataformas o lugares, puede ser difícil para el creativo en cualquier ámbito, ¿no? O sea, desde el cocinero hasta el músico, sigue siendo lo mismo, ¿no? Estamos todos en el mismo barco y por eso es que, pues, me gusta en este programa igualmente dar como espacio, ¿no? Porque uno sabe lo que es estar del otro lado, ¿no? Y estar buscando como que, pues, lugares. Espacios donde puedes tocar, ¿no? Sí, y donde puedes, pues, digamos, compartir lo que haces, ¿no? Claro, sí, y también, o sea, aprovechar esta parte de la temporada, porque el equinoccio, pues, es una de las temporadas más fuertes de la pirámide. Y ahorita que es puente, pues, reciben mucha gente, ¿no? Es una arqueológica. O sea, entonces, es también como aprovechar esta parte de que no solamente hay gente local, sino que hay turistas, hay gente que viene de fuera, hay gente que viene de la ciudad y, pues, está el escenario ahí para justamente que compartamos nuestros proyectos, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, y mencionabas que antes era más frecuente. Sí. ¿En qué momento fue cuando dijeron como ya desde ahora lo vamos a espaciar? Porque yo me acuerdo que, bueno, yo volví a Puebla hace dos años y medio y fui parte de una mantoli, creo que era el primer festival, no sé. ¿Era por Container City en Cholula? No, eso fue antes. Eso fue antes de que lo volviéramos festival. Ah, sí. Sí, fue corredor, fue corredor durante dos años. Y... pues, sí, empezamos en 2016. O sea, ya como festival gastronómico. Como festival gastronómico tiene tres años que empezamos como festival. El primero fue en el Zócalo de San Pedro. Y ya el siguiente fue en la Pirámide y ahorita es el tercero. A mí me tocó el de Container City. Ajá, eso fue corredor, estuvimos ahí y fue de un día, de hecho. Ah, ok. Y después de eso estuve en el año pasado en el mismo lugar donde va a ser este fin de semana, el Parque Soria. Sí. ¿No? O sea, frente a la Pirámide de Cholula. Y estuvo muy padre, muchas propuestas muy bonitas en el escenario. Estuvo padre, el sonido, hubo un buen ambiente, o sea, como dices, súper familiar, ¿no? Entonces, para todos. Y cuéntanos qué, o sea, aparte de los planes de salir quizás ya hasta de Puebla, el de unir fuerzas con otros ayuntamientos y demás, ¿de qué manera, digamos, proyectas? Hablábamos justo antes de entrar, digamos, a la segunda parte del programa sobre la importancia de tener visión, ¿no? Una cosa es la vista, los dos ojos físicos, pero la visión, o sea, del... Hasta dónde quieres llegar. ...del ver más allá. Exacto. ¿Cómo ves tú a Mantoli como fundadora, directora, creativa y demás? Uy, y yo a Mantoli lo veo volando hasta allá lejos. Ok, hasta... Mira, yo quiero que sea un proyecto grande, un proyecto nacional, que realmente, o sea, a Mantoli como una plataforma local, pero en diferentes lugares. Ok. O sea, hay localidades, pues en todo México, ¿no? Entonces hay talento local en todos lados, no solamente aquí. Y la idea, pues, es que podamos, pues, promover eso, o sea, realmente proporcionar una plataforma para que el artista de cualquier tipo tenga un espacio para su trabajo, para cualquier proyecto que tengan, sea música, sea danza, sea arte, sea artesano, sea comida, cualquier cosa que hagan con las manos. Sí, sí, sí. Recuerdo también, otra cosa que estuvo muy padre de la edición pasada, que yo tuve el gusto de, pues, estar ahí también, era que había hasta como un taller de baile. Ah, sí. Eran los del Indie Hop, ¿no? Sí, sí, el año pasado tuvimos Swing. Y también la banda, pues, prendidísima, ¿no? Pues sí, este año tenemos aéreos. También te digo, abrimos un espacio mucho para lo que es acrobacia. Porque, pues, a mí personalmente me encanta. Las telas. Sí, sí, o sea, a mí me fascina toda esa parte y siento que le da como que un toque muy específico a la mantola y porque es algo que no se hace en otros lados. Y bueno, y esto de las telas y eso usualmente se apoyan de, pues, techos súper grandes y cadenas o lo que sea. Sí, de estructuras. Desde arriba y aquí como el caso de estas ediciones, pues, es al aire libre, ¿cómo lo solucionan, pues? Sí, montamos una estructura. Es una estructura como en escuadra y tiene cinco metros de altura y, pues, ahí se hacen las presentaciones. Y como hay más gente. Lo padre de este tipo de propuestas e iniciativas es que muchas veces hay gente de, digamos, gente de quizás escasos recursos o hay gente, pues, de todos tipos y también muchos niños que ven por primera vez cosas que quizás no tendrían chance de ver, ¿no? Claro. Porque, no sé, hay que pagar el boleto, hay que ir al teatro y ver ese tipo de cosas y aquí lo ves, pues, ahí, digamos, a veces hasta sin escenario, ¿no? Quien hace el swing ahí abajo o las telas, ¿no? O sea, pero lo ven de cerca por primera vez, ¿no? ¿Sabes qué? Que mucho de la intención de Amantoli fue como acercar las artes a la gente. Entonces, que justamente eso, ¿no? Pues, sí, para ver un show del Circo del Sol tienes que pagar tal vez mil quinientos pesos y vas y te sientas y es un show de primera y nadie te lo cambia, ¿no? Pero en este caso, el acercar esa posibilidad a la gente, pues, a nosotros también como que, pues, nos da, no sé, o sea, un espacio incluyente, ¿sabes? O sea, un espacio que realmente recibe a todo aquel que llegue con la intención de disfrutar un fin de semana, pues, como lo movemos, ¿no? Lleno de arte, de sabores, de cultura y, pues, no sé, un fin de semana lleno de vida. Claro, y de diversión para todos, ¿no? O sea, lo que dices, esa palabra creo que es la que envuelve todo, la inclusión, ¿no? Sí. Incluyente, ese es el chiste de este tipo de iniciativas y por eso cuando me, pues, me invitan a sumarme, pues, obviamente yo estoy en primera fila para ser parte de eso, ¿no? Porque eso es lo que yo creo y si, pues, no, digamos, aquí como hacemos en este programa, desde estar como conectados con tu corazón, de estar siempre bien alertas, ¿no? Fieles a esa brújula, entonces, si eso va con tus valores, pues, te sumas, ¿no? Si no va, pues, no. Ser congruentes, siempre. Esa es la importancia, porque eso, tenemos la responsabilidad como gente creativa y gente que, digamos, está detrás de este tipo de plataformas, de justamente de proyectar, ¿no? De, tenemos una responsabilidad para con nuestra comunidad y con la gente, ¿no? Pues, unos con otros, ¿no? Ajá, y entonces me gusta mucho que esta propuesta tiene la intención de sumar y además, como mencionabas, ¿no? Por la temporada, el equinoccio y todo esto, no nada más a nuestra gente local, sino el turista que de paso estaba por ahí. Y se lleva quizás una experiencia muy padre de lo que es Cholula y todavía de, ah, no manches, esto existe, ¿no? Entonces, yo como después de 15 años de estar en Bélgica y haber visto estar en Escocia, en festivales de este tipo, el más grande festival de artes callejeras se encuentra ahí, Fringe, se llama Fringe, en la ciudad de Edimburgo y lleva ya 70 años. Y es, pues, es fabuloso ver cómo en las calles hay vida y existen estas cosas, ¿no? Del arte callejero que es tan conocido en Europa, ¿no? De hecho, mucho, mucho de la idea también tiene que ver con esas experiencias. Alguna vez tuve la oportunidad de viajar y ver como esas presentaciones, no sé, sanqueros en la calle, estatus vivientes, o sea, la calidad con la que trabajan ellos y son artistas callejeros. Y si dices, oye, pues, ¿nosotros qué, no? O sea, México tiene muchísimo talento que ofrecer, tanto en circo como en música, como, te digo, en cualquier área, solo el punto es decir, miren, aquí está y esta es la oferta y tiene calidad. Entonces, o sea, yo creo que es compartir, ¿no? Uno de los hashtags que ocupamos esta edición fue comparte el arte y es como mucho de la esencia del proyecto, ¿no? O sea, realmente compártelo y compártelo tú como artista, pero tú también como público. Entonces, pues, es una sinergia, ¿no? En la que también incluimos tanto al que nos visita como al que viene a vender junto con nosotros. Entonces, o sea, es también un trabajo de comunidad, yo creo. Oye, y para los, ¿cómo se llama? Los artesanos, los creativos que nos están escuchando que, digamos, quisieran ser parte de la próxima edición o de alguna manera, cuéntales qué requisitos o no sé si es posible como… Mira, ahorita estamos pendientes para ver si vamos a hacer la siguiente edición en noviembre o hasta el siguiente año. Entonces, pues sí, obviamente vamos a tener espacio para todos. Es cuestión de que cada quien, pues, envíe su información, lo que es la convocatoria, ¿no? O sea, las fotografías de sus productos, sus logotipos, de qué se trata su proyecto y vamos acomodando a todos. Ahí hay espacio. Y me imagino que luego hay gente que dice, no, pues yo vendo pulque, no sé si eso quepa, sacol, no sé qué. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No puede faltar. No, o sea, la vida de los dioses, obviamente, es muy importante. ¿Sabes qué? También nos vamos mucho con los productos que son de identidad. O sea, todo lo que nos identifica como nuestra cultura como mexicana. Sí, claro, o sea, ¿cómo nos va a faltar pulque? Pues sí, se llama, digo, el, digamos, el festival tiene nombre náhuatl, sería medio raro así, no, no, solo… No, no, no se vale el pulque, no, pues no, me mandan a volar. No, si tenemos pulque, pulque del Pachamama, que para mi gusto es de los mejores de Cholula, y tienen tlashke, que es fresquísimo y es así… ¿Qué es tlashke? Ay, el tlashke es como un derivado del pulque, creo, pero no tiene alcohol, lo preparan nada más en Pachamama, y es delicioso, fresco, te quita la cruda, si es que vas crudo el día que tú quieras, es la cosa más refrescante de la vida, y puedes ir a Pachamama o ir a la mantoli y tomarte uno, y así vas a salir feliz. Tlashke. Tlashke. Y ellos lo, ellos lo inventaron, creo, hasta donde yo sé, ellos, ellos les enseñaron a hacerlo, una cuestión así, no me sé bien la historia, pero sé que es del Pachamama. Y no solo eso, el cierre de este festival lo va a hacer Son Pantli, que también son un grupo que maneja música etno-electrónica, y está súper interesante porque tienen como un performance bien armado, así traen como, no sé, traen muchísima energía, la verdad, va a cerrar muy padre el evento. Súper bien, oye, entonces, ya las cosas prácticas son, o sea, más bien desde mañana a las once de la mañana ya está, digamos, todo puesto. Sí, a las doce se presenta el primer número que es con Wonder Times, que son este circo, es acrobacia, o magia van a meter también, hay algunas actividades como para los chicos, para que se puedan ir acercando, y a partir de las dos, pues, estamos empezando. Ok. De hecho, tenemos la inauguración a las tres de la tarde, va a estar el presidente municipal igual ahí acompañándonos para abrir el evento, y pues igual invitamos a todos a que nos acompañen a empezar este festival. Sí, y es hasta, pues, hasta las nueve, tengo entendido, ¿no? Así es. Vienen cerrando ya. Vienen cerrando de clubs, son muy buenos también. Blues, rock, local, también ya tienen un camino recorrido aquí en la escena. También tenemos, hay de todo. Pero, por cierto, tenemos, digamos, más, o sea, variedad, porque hay de todo, o sea, de propuestas musicales y tanto de productos locales. Y también tenemos artistas invitados, porque está Isabel Pérez Duarte, que es ahorita muralista, así buenísima, su trabajo tiene muchísima calidad, ha rayado varios muros ahí en Cholula, y ha trabajado con cómics y con tierra de artistas, y con un chorro de iniciativas que, pues, igual fomentan el arte, el arte urbano, y, pues, su trabajo, ¿no? De hecho, ella es arquitecta, y, pues, nos va a estar acompañando el sábado. Tenemos también a Bowen, que va a estar el fin de semana, igual, ahí rayando con nosotros. Y también tenemos a David Villeira, que trae retrato. Entonces, ese igual también está muy padre. Ah, ese vi también en la página de Facebook, ¿no? Que subieron apenas como una ilustración, así. Sí, y es muy bueno, tiene muy buena mano, así, si quien quiera hacerse un retrato al lápiz, es la persona indicada. Sí, sí, retratando. Órale, yo creo que igual y me animo, sí. Haciendo caricatura igual también. Órale, súper bien. Oye, y ya como para ir así como poco a poco cerrando, entonces, por cierto, las redes de Amantoli están en Facebook, Instagram, para que también apoyen y le den like a las publicaciones y estén pendientes de los artistas locales que van a estar ahí compartiendo su arte. Sería, entonces, en el Instagram están como Amantoli Gastronómico. Amantoli Gastronómico. Y en Facebook como Amantoli. Amantoli Festival Gastronómico. Festival Gastronómico. Ya, entonces, ya pasó de corredora a festival. Pues sí, sí, porque por esta situación de dejarlo de hacer tan frecuentemente y empezar a espaciar las ediciones, ¿no? Oye, ¿y cuántos expositores, artistas tiene esta edición? En esta edición tenemos, bueno, ya contando a cada uno de los artistas que conforman las bandas, son 70 artistas, y tenemos 50 expositores, tanto artesanos como productores, como gastronomía, food trucks, este, de todo. Ok. Así que hay de todo. Tenemos también los talleres, hay talleres con sinergia, que están muy padres. Ah, sinergia, sí, también, este. Con Ana Sofi, muy, muy padres sus talleres. Ella hace como manualidades, ¿no? Sí, van a llevar encuadernación y macramé. ¿Qué es el macramé? Sí, macramé es como para tejer pulseritas, como esta que traigo, y aretes, y pues está bastante accesible el taller. Ajá. Entonces igual para que la gente pues se pueda acercar a hacer sus aretitos, hacer una pulsera, y pues sirve que aprendes algo nuevo, ¿no? Me parece perfecto, entonces, talleres sobre todo va a haber ese, ¿hay algún otro que podríamos mencionar? Ahorita nada más es el de encuadernación, pulseras, aretes y cartonería. A cargo de sinergia. Sí. Ok. Ahí te está a cargo. Perfecto, oye, y recomendaciones, ¿hay alguno así que digas, este sí, no te lo puedes perder, como el Tlashke, o algún producto que digas ese sí, o sea, como. Sí, las hamburguesas de Rafiki, son las mejores, y definitivamente así no se las quieren perder, porque van rellenas de queso azul, o con cebollas caramelizadas, están deliciosas. Este, tenemos también tacos de porc bellí, no, tenemos un cubano de corazón caribe, que va. Ah, ese es un nuevo restaurante, ¿no? Sí, y va a traer mojitos cubanos de Cuba. Ok. Y sí, pues yo creo que va a estar muy bueno, esos mojitos se veían muy buenos. Para acompañar sus hamburguesas de rellenas de queso azul, ¿no? Oye, qué rico. Se oye bien ya. Y los tacos de porc bellí, así, no te los puedes perder. Hay tacos de carne árabe, hay pastor, tenemos, no sé, tenemos muchísimas cosas. ¿Hubo tlayudas la vez pasada? No me acuerdo. Las tlayudas, sí, creo que sí hubo tlayudas el año pasado. Esta vez no tenemos tlayudas, pero están los chicos de Milis, Milis se llama, y traen cortes. Y también con el, con Cuba tenemos ahí pan con cerdo, que lo van a estar preparando en ese, o sea, en ese espacio. Ok. Y pues como es un platillo cubano típico, entonces igual está padre. Y me imagino que quizás no todo el mundo come carne, habrá algo para los vegetarianos o veganos. Tenemos a Tangamandapio, que tiene comida vegana, ceviches. Ah, bueno, ya ven que sí hay para todos, esto se trata de la inclusión total. Entonces, este, no hay pretextos para no ir a la Mantoli este fin de semana, ¿no? Claro que no hay, y menos en el puente. Ah, ah, es puente, el lunes no hay chamba. No. No hay chamba el lunes. El lunes no hay chamba. No, macho. Apenas me voy enterando cómo ven, pero es muy buena noticia porque, pues sí, uno se puede ir como, sí, en tobogán, ya saben. Entonces, este, súper bien, ¿no? Además de paso pueden pasar por su limpia. Ah, sí, claro. Ahí porque va a haber las copaleras y todo. Por supuesto que sí. Cómo no, ¿no? Y sobre todo si se van a dar una vuelta a la pirámide, pues bajas, llegas a la Mantoli y a refrescar. Te echas tu pulque y tu hamburguesa. Y ya con eso, este, servido. Pues sí. Pues últimas palabras que podríamos, pues sí, como que confirmar aquí a todos los que nos están escuchando. Pues obviamente hay muchos eventos los fines de semana en Cholula, hay mucha variedad de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Tendríamos que no ir a ninguno de esos sino ir solo a Mantoli. ¿Por qué tú, fundadora, directora, dices, ok, esto, esta es la mejor, la mejor opción este fin de semana? ¿Por qué? Porque, pues mira, no vas a encontrar en ningún otro lado 17 bandas que toquen en vivo con las propuestas que nosotros traemos en dos días. Va a pasar un año, tal vez, para la siguiente edición. Esa es otra. Y, pues, definitivamente tienen que venir a apoyarnos para promover lo que es el comercio local, la creatividad, la gastronomía. Y, pues, vaya, vengan a compartir con nosotros un fin de semana a todo dar, lleno de pura energía positiva. Porque, a fin de cuentas, pues, es el equinoccio. Hay que vibrar en una buena sintonía. Y, pues, vaya, yo creo que es el lugar adecuado, ¿no? Pues a mí me convenció, y sobre todo la sonrisa auténtica que tiene aquí Paulina. Yo creo que es muy contagiosa, entonces probablemente estés sonriendo tú también del otro lado de la cámara. Y totalmente convencido para venir a echarte tu limpia, tu pulque, y disfrutar de las hamburguesas y demás. Ceviche vegetariano. Y, además, como bien decías, de la música en vivo, porque eso no es cualquier cosa, ¿no? Hay un escenario bonito y buen audio y bandas de calidad. Por cierto, estaré yo también ahí el domingo a las 2 de la tarde con mi banda. Y, además, tengo el enorme gusto de ser el maestro de ceremonias de esta edición. Así que eso también para mí es un gran halago y cumplido. Porque, pues, hace dos años que llegué a la ciudad de Puebla y no conocía, digamos, mucha gente, pues me fui a los 15 años. Y ahora, digamos, que ya me estoy metiendo cada vez más en la escena local. Y ayer di un taller, en una escuela de música. Y ahora, digamos, con esta oportunidad de hacer algo diferente, también salir de la zona de confort, pues me llena de mucho orgullo y de gratitud, sobre todo, ¿no? De ser parte de propuestas como la de Avantoli y seguir sumando y aportando con, pues sí, los dones que cada uno tiene, ¿no? Entonces, de eso se trata este programa. Así que, pues, muchas gracias, Paulina, por venir a fomentar el consumo local y con, pues, la mejor intención de incluir a todo mundo en este barco. Sí. Y, pues, nada, estamos pendientes de que el Radio Escucha le dé like a la página de Facebook y de Instagram para que sigan esta gran propuesta y, sobre todo, que nos acompañen mañana y pasado. No hay pretexto, es puente y todo va a estar deliciosamente hermoso. Entonces, pues, muchas gracias a Cabina de nuevo, a Regina, a Viri, a todo mundo. Que hace posible este programa un viernes más. El próximo programa tengo una gran invitada, se llama Miriam Damini y ella es española y nos va a platicar sobre las plantas sagradas para esas ceremonias sagradas como ayahuasca, el peyotito y demás. Son hermosas herramientas de conciencia y vamos a platicar con ella, así que no se lo pierdan el viernes que viene. Gracias, Pau. Ay, gracias a ti, Ricardo. Un abrazo a todos, échenle más corazón hoy y siempre a todos los que emprendan y nos vemos mañana y pasado en Amantoli, en la plaza que se encuentra frente a la pirámide, en el Parque Soria. Ahí estaremos. Un abrazo, chao. Esto fue Más Corazón, con Ricardo González, Jokai. Acompáñalo la próxima semana y comparte su alegría de vivir. Permite que sus experiencias de vida te ayuden a conectar con esa plenitud dentro de ti que es tu derecho divino. Próximo viernes en punto de la una de la tarde. Aquí, en OM Radio.